Conisberg Conisberg fue una de las ciudades más ricas de la antigua Prusia Oriental. Tras la ocupación del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad pasó a denominarse Kaliningrado, territorio que actualmente pertenece a Rusia. Esta ciudad está situada en las orillas del río Pregel, que en el siglo XVIII estaba atravesado por siete puentes cuya disposición dio lugar a un juego que atrajo la atención de los científicos más conocidos del momento. El problema fue resuelto por el matemático suizo Leonard Deuler en 1736 y consistía en encontrar un recorrido que cruzase a pie toda la ciudad, pasando solo una vez por cada uno de los siete puentes y regresando al mismo punto de inicio. Leonard Deuler demostró que no se puede trazar una ruta única sin repetir el paso por alguno de los siete puentes. Sin embargo, la resolución de este problema matemático dio origen al concepto de grafos cuyo estudio se centra en las ciencias de la computación y la matemática discreta. Dándole vueltas pensamos que, por las áreas de investigación que hay en el CIO, pensamos que el entorno del jardín, qué mejor que podía ser representado por lo que es considerado el problema de Euler, de recorrido de aristas, conocido como los siete puentes de Conisberg, que representa el problema inicial de la teoría, bueno, es considerado como uno de los primeros problemas de la teoría de grafos y representa o lo que modeliza matemáticamente es el problema de los grafos eulorianos o recorrido de aristas. Con el objetivo de crear un entorno que recordase el problema de Conisberg y el álgebra representado en una escultura, nace el Jardín Matemático de la Universidad Miguel Hernández, situado junto al Instituto Centro de Investigación Operativa, donde desarrollan su actividad profesores e investigadores en las áreas de estadística e investigación operativa, matemáticas e informática. Este primer paso lo dimos entre varios profesores de la Universidad Miguel Hernández, matemáticos todos ellos, que estábamos interesados en hacer divulgación de las matemáticas de una forma más atractiva de lo que se suele hacer habitualmente, es decir, haciendo algo que fuese físico y más físico que un jardín en el que la gente puede disfrutar y puede disfrutar no solamente del paisaje, sino también disfrutar de distintas cuestiones relacionadas con las matemáticas nos parecía una idea atractiva. Así nos juntamos unos matemáticos, un informático y un escultor, que fue el que finalmente, obviamente, pues, esculpió esta escultura. El jardín está pensado y creado a medida para representar los entresijos de la antigua ciudad de Conisberg. Los investigadores del CIO, María Victoria Herranz, Maricarmen Perea y Joaquín Sánchez Soriano, fueron los promotores de este jardín. Junto con el profesor del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Vicente Galeano, solicitaron una subvención en 2007 por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología para la construcción de este jardín. Este proyecto tiene dos fuentes de financiación, fundamentalmente, ¿no? La primera es la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que nos dio, pues, una financiación para desarrollar nuestra idea que teníamos para divulgar las matemáticas. Pero también la Universidad Miguel Hernández de Elche, que fue la que impulsó y, finalmente, construyó el jardín. En esa idea de crear un entorno que respira matemáticas por todos lados, el artista y escultor Caetano Ramírez estuvo seis meses elaborando una escultura cúbica construida con piedra calcárea cristalizada. En las líneas generales, generalizar era un poquitín el reto de construir una escultura en piedra en un tamaño ciertamente bastante grande. Una vez habíamos construido las figuras de resina anteriormente grandes y otras más chiquititas de escayola en Holanda. Ese era el reto principal. Sus dimensiones son de 3 metros de alta por 2,57 metros de ancha y 1,27 metros de profunda y con un peso aproximado de 11 toneladas que sigue el patrón de un polinomio de grado 3 mediante la intersección con un cilindro. Ahora aquí nuestro objetivo era representar una escultura de grandes dimensiones y ya no con el propósito de usarse en la docencia, puesto que ese propósito con la aparición de los ordenadores ya pierde su interés, sino simplemente una escultura que tuviera parte de ser una escultura matemática que tuviera ciertas connotaciones artísticas. El entorno precisaba de un jardín o alguna forma y pensábamos que, bueno, pues si tenía que haber un jardín alrededor de la escultura, pues que mejor que ese jardín tuvieran ciertas connotaciones matemáticas. Se trata de la escultura cúbica hecha a mano más grande realizada hasta el momento. La nota anecdótica de esta escultura es que a pesar de no tener la intención, las similitudes con la dama de Elche son evidentes. Un claro motivo por el que la escultura se denomina la matemática. En el proyecto la idea que teníamos era que este proyecto iniciase con una gran escultura que estuviese relacionada con las matemáticas y entonces se eligió esta en particular por varias razones. La primera porque las figuras cúbicas, sus proyecciones en el espacio, en R3 y cuando se cortan con distintas figuras, pues dan lugar a imágenes, en este caso esculturas, que son muy atractivas, no son muy atractivas de un punto de vista visual. Además elegimos esta en particular porque tenía cierto parecido con la dama de Elche y estando en la Universidad Miguel Hernández de Elche y en la ciudad de Elche parecía adecuado que una escultura de estas características, pues de alguna forma podía suponer una abstracción de la tan famosa y tan representativa imagen que es la dama de Elche. Y por ahí también el nombre de la matemática que tiene esta figura. Por su parte, el artista y escultor Caetano Ramírez señala que la dama de Elche ha sido la obra más compleja que ha realizado hasta el momento. Sobre todo por el tamaño, claro, y sobre todo por lo que hay que afinar para que salga en una superficie curva una línea recta. Esa es la complicación. Un grupo de matemáticos de la Universidad Miguel Hernández ayudaron al artista a completar la obra. Pero como todo trabajo con cierta complejidad, las dificultades siempre se presentan. En este caso, con un hongo que podía infectar la piel. Bueno, dificultades, entre comillas, siempre había muchas. Sobre todo, bueno, los parámetros matemáticos no había ningún problema, puesto que había gente de aquí de la Universidad que colaboraba. Pero un parámetro que no existía y que nadie lo sabía era, por ejemplo, que contenía un tipo de hongo y podía infectarse. Y eso es lo que me pasó en las manos en algunas centrales del cuerpo. Dentro del proyecto de la FECID, también se realizaron unos pósteres de divulgación sobre las diferentes áreas matemáticas en las que trabaja el CIO. Y se solicitaron unas acciones que, aunque no llegaron a materializarse, quedan pendientes para próximas subvenciones de proyectos divulgativos. El proyecto era muy ambicioso, porque el proyecto no solamente contenía el jardín matemático. En cada una de las islas que se generan habría algún tipo de temática o algún tipo de representación relacionado con las matemáticas, sino que también se quería desarrollar distintas exposiciones relacionadas con las artes matemáticas que se llevaron a cabo. También se generaron paneles para divulgar las matemáticas de una forma amigable y bastante sencilla a estudiantes y a público en general. Se generó también un museo virtual que utilizaba el Centro de Administración Operativa, en el que cada uno de sus despachos era una sala dedicada a una rama de las matemáticas. También se generaron distintas figuras y talleres de matemáticas en ese proyecto. Obviamente, el proyecto se quedó en el principio y lo que quedan vacías son varias islas. La isla principal que determinan los puentes de Conisberg es donde encontramos la da matemática, pero el resto de islas todavía están por desarrollar. Música 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 Porque te quiero a ti, porque te quiero, cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Música Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Música Música Tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Música Música Porque te quiero a ti, porque te quiero, aunque estás lejos yo te siento a flor de piel. Música 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 Porque te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Música Música Dejo los montes y me vengo al mar. Música 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 Música